¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren bien y aquí Difer. Y les cuento que hoy voy a cumplir una de las metas y estoy muy feliz. Me encuentro en la ciudad de Bogotá. Y hoy estamos acá en Muncher. Esto es en Chapinero, en la calle 62 con séptima A. Y les cuento que hoy quiero probar la hamburguesa de Luisito Comunica. Para los que no saben o muchos saben que yo soy fan número de este man. Él es el que me ha inspirado a crear videos en las redes sociales. Y hoy quiero probar las hamburguesas. Para mí es una meta porque hoy les cuento que con lo que voy a comprar la hamburguesa es con lo que cobré en mi primer sueldo de YouTube. Yo quisiera que ustedes me ayudaran a compartir este video, a comentar, a etiquetar a Luisito Comunica. Porque para mí es un sueño conocerlo a él. Para mí es un sueño llegar algún día a tomarme una foto con él, a hacer un video con él. Más sin embargo estoy aquí cumpliendo una meta y es probar la hamburguesa de él. Así que procedemos a pedirla. Estamos aquí haciendo el pedido a ella. Primero se manejaba solo pedido por Rappi, solo domicilio. Pero ahora usted puede venir aquí, pedirlo aquí y comer aquí mismo. Aquí ya la tenemos. Veanla. La acabo de recibir. El pedido lo hice a las 4 y 3 y me lo entregaron a las 4 y 13. Es decir, 10 minutos después. Viene así. Miren esta la cajita. Es de papel. Puntos a favor. Obviamente porque están cuidando al medio ambiente. Y pues viene sellada con una cinta por este lado. Si ustedes primero vean la hamburguesa y luego vean el precio. Y ustedes me dicen si vale la pena o no vale la pena. Viene dividida con una en cartón. Y obviamente la Coca-Cola. Vamos a sacar. Tiene unas servilletas. Vean. Como pueden ver. Tiene unas servilleticas. Salsa parece que es jalapeño. Como pueden ver. Salsa de tomate. Salsa de la casa, yo creo. Y las papas. Miren. Las papas vienen así. En una bolsita también que no contamina. Como de papelito. Lo más importante de la fase. La hamburguesa. En una cajita de cartón. Y viene así. Como la pueden ver. La lechuga y el tomate. La cebolla viene aparte. Si a usted no le gusta la cebolla. O no le gusta el tomate. O no le gusta la lechuga. Pues simplemente no se lo pone. O sea. Uno la arma aquí mismo. Entonces trae la carne aquí. Que se las voy a mostrar. Trae la carne por aquí. Viene así la hamburguesa. Carne. Quesito. Bueno. Vamos a darle. Vamos a probarla. Ya vamos a ponerle la verdurita. Acá dice. Siete vidas. No son suficientes. Para dejar. De amar las hamburguesas. Oiga. Yo creo que sí. Yo soy tina hamburguesas. Bueno. Estas papas. Papas normales. No le vienen coloraditas. No sé qué. Vamos a ver. Qué sabe la salsa. Esta es salsa blanca. Entonces. Mayonesa normal. Pero está rica. Jalapeño. Está picante. Pues si le quiere echar a usted la hamburguesa. Lo más importante. Le hacía a probar la hamburguesita. Verá que sabe. Véala. Parce. El pan es suavecito. Está muy rico el sabor. El sabor de. Le echan pepinillo también. El sabor del pepinillo. Del queso. Y como el pan es suave. Está súper rica. Aunque la cebolla. No me gusta mucho así. Cruda. Pero pues. Yo me la como. La hamburguesa. Está suavecita. Es lo importante. La carne está gruesita. Vamos a ver. Parce. Qué rico. Un 9.8 de 10. Sólo porque la cebolla viene cruda. Pero el resto. Deliciosa. He cumplido una meta más gente. Estoy muy feliz. La verdad que Luisito me inspira. Qué bueno que tenga empresa. Que ayude. Que ayude con el medio ambiente. Porque. Como le digo. El empaque todo es de papel. Cartoncito. Esto. Esto se degrada súper rápido. Todo esto que yo traje. Las papas. La gaseosa. La salsita. Tiene un precio de 39.500 pesos. Colombianos. Es decir. 10 dolaritos. Con 10 dólares. Usted. 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 La hamburguesita. Ayúdenme a compartir. A etiquetar a Luisito. Y que. No sé. Algún día conocerlo. Para mí sería un sueño. Y de verdad. Muy rica la hamburguesa. Nos vemos en una próxima oportunidad. Dios los bendiga. Chao. Chao.